Ya me lo ofrece, pa' que lo bese, alguna vez, también lo mese, que la devuese a ti. Pero loco, que duro, manito, que maldito cambio. Mira el Farruko ahí, manito. Ok, como pueden observar, aquí tenemos un tema aquí. El alfa, el jefe, Farruko Curazao. Ok, vamos a reaccionar a esta canción. Yo quiero reaccionar a esta canción. Yo quiero ver cómo el público siente escuchar esta canción de el alfa. Mira, mi gente, la canción salió alrededor de varias horas. Yo la respondí, temazo, hace cinco horas. Me gusta la baila, me gusta cómo está empezando el ritmo. Me gusta como la grasa, manito. El alfa no sabe bailar, no. Lamentablemente, el alfa no sabe bailar. 100 mil dólares, o sea que el alfa, el jefe ahora mismo está cobrando 300 mil dólares por party. El dios. No, no, pero ese flow del alfa. No, 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 no. Cambió, el cambio, tuviste como que tuviste ese cambio de música, loco. Pero loco, loco, lo que más me gusta de este tema es que es un tema que no tiene un género, nada tiene varios géneros de dembow ligado como con reggaetón también ligado con grab vamos vamos a decir que al final también tiene un poco de eterno o sea es un tema yo le diría que es un tema lebron jane cancha completa